YAMLI PRODUCCIONES CERREA 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 PASIRA Cervecita, mi viejo compañera En el día y en la noche estás ten Cervecita, siempre tomaremos Si es blanquita o negrita, me traigo ¿Quieres vueltita, no vueltita? ¿Quieres vueltita? ¡Oye! ¡Para aquí! Amiguitos de América Quieres servirnos en la pobreza y en la tristeza Cerveza blanca, cerveza negra Todos tomamos en esta fiesta ¡A eso, vueltita! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba, arriba! Lico un amargo, ¿Quieres servirnos en la tristeza y en la... ¡Cerveza blanca, cerveza negra! Todos tomamos en esta fiesta ¡Y las palmas arriba! ¡El pasito, el pasito! ¡Vuévase! 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 ¡Para ti! ¡Vuévase! ¡Vuévase! ¡Oye, los novios! ¡Los mamá y de esposos! ¡A día a día! ¡Felicidades! ¡Los mamá y de esposos! 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 ¡Cantamos, cantamos! Llorando te quisiera ir Corriendo en esa esperanza No pudiste comprender Tu llanto frente a nada Me buscabas con la mirada Como queriéndote encontrar Como queriéndote encontrar Al hombre que te dio El primer beso de amor ¡Muyo! ¡Muyo! ¡No voyo! Hoy tú te callarás, olvidando mis promesas Mañana te acordarás, que conmigo fuiste feliz De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras tan feliz ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tapilleros, por siempre! ¡De la mano de Marco Ramos! ¡Somos City! ¡Júbanse! 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 ¡Arriba, arriba, acercámelo! ¿Slebenme a tu lado? Te tiré en mi vida Te entregue toda mi tenura ¡Vamos! Te he wiedido comprender lino Despreciabas mi amor Hiriéndome todo Así me has ir saco y yo Desde ti a ti Te rogué a ti Y aún así comprendía Pues ahora me voy Si es que me pides No vendré nunca más A buscarte Y aunque me duele el alma Y aunque te siga amando Aunque me muera por ti No, no vendré Y aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no vendré Y aunque me duele el alma Y aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto No, no vendré No, no vendré Sigue, sigue, sigue ¡Ey! ¡Muévase! 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 ¡Para ti! Y se pasino Y no pasino Y se pasino A las chicas hermosas Y lo cantamos ¡Cantamos! La chica más bonita Es la que tiene mi corazón Que tiene cariñosa Como le gusta La quiero La amo La quiero Y por ella canto La quiero La amo La quiero Y por ella canto Por ella Yo canto Por ella Yo bailo Por ella Yo canto Por ella Yo bailo ¡Muévase! 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 ¡Oye los novios! Por ella yo canto, por ella yo bailo Por ella yo canto, por ella yo bailo Y las palmas, las palmas son ellos ¡Qué rico! ¡Sin tío, viva! ¡Muévanse! 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 ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡La gente más alegre! ¡Saludos a la cervecita! ¡Arriba, arriba! ¡Cantamos, cantamos! No me busques más, no preguntes por mí ¿Por qué has dejado herido mi corazón? ¡Si no faltamos! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Sigue tu camino! ¡Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor! ¡Jamás, jamás, jamás! No me busques por favor ¡Jamás, jamás, jamás! ¡No preguntes por mí! ¡Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor! ¡Jamás, jamás, jamás, jamás no me busques por favor! ¡Jamás, jamás, jamás, jamás! ¡Ja, jamás, jamás, jamás! ¡No preguntes por mí! ¡No preguntes por mí! ¡Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eh, eh! ¡Ya no me busques más por favor! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, los padrinos! ¡Arriba, los padrinos! ¡Padrinos, arriba! ¡Eh, eh! ¡Padrinos, arriba! ¡Eh, eh! Salud, salud señor padrino, que vino, cañaremos Y como dicen los padrinos, cajamos Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por ti Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por ti Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡La venta, pasadere! ¡Vámonos! 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 ¡Para los novios! ¡Los la bandas, esposos! ¡Ey, vacina! ¡Ey, vacina! ¡Ey, vacina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y ganamos para la novia! ¡Y lo que acabo! Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza ¡A todas las amores! Esa mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, por ella, te estoy tomando Por ella, te estoy llorando Por ella, rompí botella Por ella, corté mis penas Solo por ella, estoy tomando Solo por ella, estoy sufriendo Porque ella me dejó Por ella, corté mis penas Solo por ella, estoy sufriendo Por ella, rompí botella Por ella, por ti mis vidas Por ella, por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mis peras Por ella, por ella El negro siempre sube cuando ya la conocí Y es por eso que te necesito solo aquí Como ese viento necesite el alma Es la única mujer en la que calma mis peras Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella Arriba, arriba los novios Conchiqui 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 Es el vacino Y el gran vacino Es el 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 vacino Oye Y lo pasaba Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Vacina, 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 mucho mejor, vamos a hacer Vacina, 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 el nubito, eh, para la chorita más soltera Mentirosa, mentirosa, y el que piso yo, mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor, mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor El domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor El domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor Tú estabas con otro amor, con otro amor El domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor El domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor El domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor El domingo, el domingo, el domingo, te vi en brazos de otro amor Arriba, arriba ¿Cuánto sabe bailar esta canción? El vacío Arriba, arriba Que rica Arriba, arriba, arriba Si, así es Borracho, bien loco, es el amanecer Sufriendo y llorando por una mujer Hasta que la piense Me pone a beber Si, así es Borracho, bien loco, es el amanecer Sufriendo y llorando por una mujer Hasta que la piense ¡Vamos! Ecosismo fabricante Pa' que brinque el baile, el saide Oye, oye, borracho El borracho Quien loco, eres el amanecer Esto se hizo fuerte Cante Pa' que brinque el baile, el saide Oye, oye, borracho Los borracho Quien loco, eres el rey Arriba, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Si, así es Borracho, bien loco, es el amanecer Sufriendo y llorando por una mujer Hasta que la piense Me pone a beber El si, así es Borracho, bien loco, es el amanecer Sufriendo y llorando por una mujer Hasta que la piense El borracho El borracho, bien loco, es el amanecer Y como dice Me ayuda mi gente Se hizo fuerte Cante Pa' que brinque el baile, el saide Oye, voy a borracho El borracho Y el enfermo, bien loco, es el hermante ¡Ey! ¡Sacato! ¡Ey! ¡Sacato! ¡Ey! ¡Sacato! ¡Ey! ¡Sacato! ¡Ey! ¡Sacato! ¡Ey! ¡Sacato! ¡Cepeto! ¡Para Arribaciones! ¡Ya un placer! ¡Ey! Disco, diso Que regalo Arriba cocha, volta Impasiva Disco, diso, 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 diso Todo el mundo baila El día en que vi a esa mujer Yo me enamoré de esa mujer Lenny, por favor, acepta mi amor No quiero que me digas no te quiero Y cantamos, dice Lenny, por favor, que no se vea por mí Que quiero abrazarte y besarte mía Lenny, por favor, acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mía Lenny, por favor, acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mía Lenny, por favor, acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mía Ven, saldando Ven, saldando Ven, saldando Ven, saldando Ven, saldando Ven, saldando Disco, diso Sin ti, para ti Mi amor Muévase, aquí estás sin ti Muévase, aquí estás sin ti Ven, 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 mi amor Ven, 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 por favor Ven, 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 por favor Ven, 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 por favor Ven, 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 ven Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero solo para mí Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero solo para mí ¿Quién va a demostrar el pasito prohibido? La gente que está bailando muy a ver ¡Felicidades! 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 Que se escucha esta razón por lo menos No es por ti Creemos supiendo Que a veces Que tú no me quieres Pero si Hay algo que me Es mi que quiere Que vive mejor De ti Para ti ¡Cosentí! Vamos a gozar ¡Cosentí! ¡Ven a pasar! Con las palmas arriba Y los brazos arriba ¡Cosentí! 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 No es por ti Que yo no estoy creando Que lo que tienes Que tú no me interesas Pero si Hay algo que me quiere Es mi pequeña Que vive lejos de ti ¡Cosentí! 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 Se pateadito Se los adita Se los adita Se los adita Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Con el lado de estos guaynitos Tu pasión Sin ti ¡Ven a Bacilea! Mira, manitos arriba ¡Casarrio! ¡Con los brazos! ¡Sanría! ¡Mira, cantamos, cantamos! Andas diciendo me voy Con el que se molestan ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Yo no le pienso llorar Que se larga y que se larga Y yo no le pienso llorar Muchos amores vendrán Que se... Ahora sí fuerte, gritamos ¿Qué es eso? ¡No se escucha! Yo no le pienso llorar Más de larga y que se larga Y no le pienso rogar Para gozar, para bailar Tanto quieres largar Tanto quieres dejar Cervetas arriba, chelitas arriba Antes diciendo memoria, gana que se molesta Que se lo que, que se vaya y ya no empiezo a llorar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se lo que, que se vaya y ya no empiezo a llorar Que se lo que, que se vaya y ya no empiezo a llorar Tanto quieres marchar, tanto quieres dejarme Que se lo que, que se lo que, que se lo que, que se lo que Que se lo que, que se lo que, que se lo que me busque Báilalo así, gózalo así Báilalo así, gózalo así Así, con ganas, pésalo, pésalo Sa, 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 sabateadito Sa, 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 sabateadito Sa, 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 saqueteadito Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Gózate corazón Y que rico Arriba la cerveza Ahí va, sí A ver, ¿dónde está la cerveza? Rico ¿Dónde está tu chelita? Toma tu cerveza, toma Y toma tu cerveza, toma Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Oye, ya no puede compadre Hola, cero Quisiera que me digas la mejor Para ti Quiero venerme aquí sufriendo por ti Esta que acelera Hola, brazos Brazos arriba Quisiera que vos sepas la venena Que soy enamorado de tu amor Anselo que me digas de una vez Sin toda esperanza es contigo Si no para alejarme yo te quiero Porque tanto daño te hago yo Si no para alejarme yo te quiero Porque tanto daño te hago yo Si no me digas para que siempre pase Porque esta luz ya está en el material Si no me digas para que siempre pase Y en esta ilusión te crecerás Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¡Ay, corazón! Porque ya he sufrido por amor Oye, mujer, si ya no me quieres Si ya no me amas Que ya no me hagas más daño Y las palmas arriba Y las brazos arriba Y las vacinas Cervezas arriba Que ya no me hagas más daño Que soy el deporado de tu amor No sé lo que me digas de una vez Si tengo esperanzas contigo No es para alejarme 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 Que sabe más daño Ya no me haré Montaje Oye, la gente más alegre, la gente más celera, cuánta gente quiere seguir bailando, la gente más divertida, la gente de Cochabamba, oye, la gente de Cochabamba, Cochabambinas, oye, qué hermosa, con todo el reflejo del mundo, los amigos cochalos, oye, qué bonito ver. ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? Cervezas arriba, chelinas arriba, cervezas arriba, oye, apenas están compadre, ¿seguimos? Somos City, para ti, vamos a bailar este zapateo, para ti con cariño, suena la maestra. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Todos los míos se van a amar, algún día me tengo que ir. Y en mi equipo que voy a llevar Recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielo, ya no llevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay, mami querida, ya no llores más Como el rey llorar, no puedo partir Pásalo, para bailar, para gozar Ay, bonito, ya no lluevas más Tengo un poquito arriba Tengo que ir a la cerveza Cerveza, salvia, cerveza, salvia Pésalo Todo el horario se va en el mar Algún día me tengo que ir Y en mi equipo que voy a llevar Los recuerdos de mi mamita Ay, cielo, cielo, ya no llevas más Tengo que caminar y llegar a mi destino Ay, mami querida, ya no llores más Tengo que llorar, no puedo partir Nadie es eterno en esta vida Nadie es eterno en este mundo Brindemos felicidad Brindemos felicidad A quienes amamos Brindemos felicidad 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 Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar ¡Uy! ¡No! ¡Pasino, pasino! ¡Uy! ¡No! ¡Ese pasino! ¡Qué rico! ¡Puedo ser! ¡Qué rico! ¡Para ti, Cholita! ¡Y las piernas! ¡Y las brazas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las Cholitas! ¡Y las Cholitas! Oye, Cholita, dulce amor Lo que a ti me trape ¡Pasino, dulce amor! Lo que a ti me trape La gente dice por aquí Que tú tienes otro amor La gente dice por aquí Que tú tienes otro amor Oye, Cholita, dulce amor Lo que a ti me trape ¡Pas con Cholita! ¡Pas con Cholita! Con Cholita, dulce amor Lo que a ti me trape La gente dice por aquí Que tú tienes otro amor La gente dice por aquí que tú tienes otro amor ¡Pas con Cholita! ¡Salud, salud! ¡Bas con Cholita! ¡Pas con Cholita! ¡Salud! ¡Qué rico! Si no te lleno, si no te lleno Toma tu cerveza, toma Revolido Y lo cantamos Oye Chonita, dulce amor, ya te dime la verdad Pasequita, dulce amor, ya te dime la verdad La gente dice ahora que, que tú tienes otro amor La gente dice ahora que, que tú tienes otro amor Oye Chonita, dulce amor, ya te dime la verdad Pasequita, dulce amor, ya te dime la verdad La gente dice ahora que, que tú tienes otro amor La gente dice ahora que, que tú tienes otro amor Corazón de piedra tienes para dejarme llorando Qué granda falsa, tira con la mente ya no vuelvas más Corazón de piedra tienes para dejarme llorando Qué granda falsa, tira con la mente ya no vuelvas más Ay rico, 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 rico Cholita Ay rico, 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 mamacita Ay rico, 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 cholita Ay rico, 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 mamacita Bueno, bueno, bueno Es el pasito Oye perritos Es el pasito de las cholitas Pásalo perritos Y las cholitas a la tuya Mira como gozan carritos Mira como bailan carritos Mira como vas a carritos Para bailar, para gozar Saboteo, saboteo Saboteo, saboteo Ay Tengo una baldita seis son, seis son Tengo una baldita seis son, seis son Tengo una baldita seis son, seis son ¡Ay! ¡Rica! Ay Ay ¡Veimos, seguimos! ¡Buenforcecito! ¡Rica! Porque la música no tiene fronteras Cierra carritos, oigan lo que hicimos Somos tu grupo, sin ti Para bailar, para gozar Y lo cantamos todos Ven y aceptar, no hay nada que hacer Y así acabó, lo que hubo una vez Creía jamás Yo pido saber, todo te creí Te produjo amor, te produjo amor Tienes que vencer, creía jamás Y lo cantamos, lo cantamos Hasta que llegaste a ti, hasta que llegaste a ti Nunca más te buscaré 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 Puebalo así, pasalo así Regalo Justo que llegaste a ti Tenemos más regalos Nunca más llegaste a ti Para ti Cerveza sabida Salud, saludo Salud, saludo Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Y lo cantamos Ven y aceptar, no hay nada que hacer Nuestro abrazo Ay, ya se acabó ¿Y qué? Ay, ya se acabó Oye No quiero entender Cría jamás Nada más alegría de ser Yo pido si oye Todo te creí De pronto cambió Y todo cambió Yo pido si oye Tú no tienes que tener Cría jamás Hasta aquí llegaste a ti Hasta aquí llegaste a ti Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Hasta aquí llegaste a ti Hasta aquí Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré, nunca más te llamaré Nunca más te llamaré ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Segurta, vuelta, vueltita! ¡Segurta, vuelta, vueltita! ¡Segurta, vuelta, vueltita! ¡Estoy correspondiente! Yo también adivino Romeliza, romeliza Ay, bonita, gracias, gracias Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Ay, bonita, gracias, gracias Sí, 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 sí Se vació Me lo vació Gracias Le matemos los manitos Arriba, arriba Te veo los premios Qué rico Para ti A zapatear Consistir Hey Sa, sa, sa Sabatearito Sa, sa, sa Sabatearito Qué rico Una muertecita de mujer Una muertecita de mujer Qué rico Cadera, cintura, cadera Cadera, cintura Sa, sa, sa Sabatearito Sa, sa, sa Sabatearito Tío ¡Plати Mira. Mira como vengan los pañinos Mira como vengan los pañinos Mira como vengan los pañinos Tío Rino Y ahora mas amos ¿Voy? Cuento tiempo siempre Que vuelvas a fin Y ahora que a ti lamentas, no te deja a ti Todo el tiempo te esperé, que vuelvas a mí Y ahora que a ti lamentas, no te deja a ti Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras, yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras, yo te lo daré Cadera, cintura, chorita Cadera, cintura, chorita Cadera, cintura, chorita Cintura, cintura, chorita Esa es operating, esa es airpla Esa es operating, eso es operating Esa es operating , una voltecina Una vueltina, una vuelticina, una vuelticina, y lo cantamos. Cuánto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mí la verdad no te dejaré. Cuánto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mí la verdad no te dejaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te enlojaré. Oye, qué bonito, felicidades a la gente hermosa que la está pasando súper bien. Un abrazo fraternal para los novios, para los esposos, Vladimir y Adela. Muchísimas gracias, con esto nos vamos, ha sido un placer enorme, oye. Capaz de quedarme viendo esas cagas, oye. Quiero callar, así dice, compadre. Pero no, tenemos otro evento. Con esto nos vamos, gracias Bolivia, gracias a la personita que conviene a nosotros. Muchísimas, ya se viene otra agrupación, se viene otra agrupación. Ya se viene, sí, Adela, oye, Vladimir y Adela, somos de la mano de Marcos Ramos. Oye, Marquitos Ramos, somos sin ti, sin ti. Para ti, mi amor, suéltalo. ¡Qué rico! ¡Ay! Oye, amigo, ¿por qué chupo santo? ¿Cuál es tu pena? Me ha dejado que mi vecino de las deudas, ¿no? Así no vale, si estoy aquí, vos eres. ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! No, ya no tomes, por favor, amigo, déjame, 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 déjame. Si se va una, ¿qué pasa? ¡Fuelven cuántos! ¡Qué mentirosa! ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Has visto? Con mi prima, dice. ¡No, ya no se va! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! Amigo, ¿por qué tienes que llorar? Amigo, ¿por qué tienes que sufrir? Si el amor ya se fue, es porque no te quieres. El amor que vendrá, ella sí te amará. ¡Sí, ojo! Si el amor ya se fue, es porque no te quieres. El amor que vendrá, ella sí te amará. Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no sufras así Ya sabe, tiene otro amante, ella llora por lo que te pasé Amigo, ya no tomes más, amigo, ya no sufras así Ya sabe, tiene otro amante, ella llora por lo que te pasé Cha, 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 cha Para Brasil, con chavanta, y a nena como tú Chao, 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 chao Muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Permiso, permiso, permiso